A falta de tres jornadas para el final de la liga, el club badminton Arconilla ha dado un paso importante para poder soñar con la permanencia. En la última jornada de liga disputada en la localidad jiennense, el club arconillero logró un triunfo ajustado pero merecido ante el rival más directo por la permanencia como es el club badminton Granoyers. La victoria por 4-3 llena de moral a un equipo que dependerá de sí mismo en esta recta final de campeonato para seguir en división de honor. Los puntos conseguidos frente a Granoyer llegaron gracias a los triunfos en el dobles masculinos por la pareja compuesta por Juan Blas Villalta y Ángel Villanueva, en el dobles mixtos por la dupla formada por Manuela Díaz y Juan Blas Villalta y los otros dos puntos para Arconilla llegaron en los partidos de individuales de Miguel Barbado y Manuela Díaz. Ahora mismo Granoyer y Arconilla están igualados en la clasificación pero el calendario para los catalanes es muy complicado y lo normal es que no ganen ya más encuentros. Por su parte el conjunto arconillero tendrá que medirse las dos próximas jornadas a los dos primeros clasificados. En estos enfrentamientos el triunfo es también muy complicado para Arconilla pero en la última jornada el club jiennense se desplazará a Almería. Para esa jornada los almerienses podrían estar ya descendidos y será en ese encuentro donde el club badminton Arconilla se puede jugar la permanencia a finales del mes de marzo.